Desde Albuán apostamos por el trabajo en coeducación, desde el acompañamiento y la construcción con el profesorado educativo. Desde ahí buscamos poder transformar y poder lograr que los centros se construyan y avancen hacia el camino de la coeducación y que logren ser centros coeducativos de manera que apuesten por ello de una forma integral. Eso se traduce en que como Albuán acompañamos al profesorado ofreciendo formaciones, ofreciendo asesoría y también procesos de trabajo de elaboración de planes de coeducación que parten de la elaboración y el diseño de autodiagnósticos en coeducación. Bueno, pues una de las claves para la coeducación me parece el hecho de hacer consciente al alumnado de que la diferencia entre los hombres y las mujeres no es una diferencia natural, sino que es algo establecido y bueno, pues tenemos que hacerles partícipes a ellos de que esa diferencia la podemos cambiar y poco a poco ir haciendo la igualdad entre los dos. Nere usted esos o garra antzitzuada entzumen gaitasuna izatea. Dijakin behar dugu inguruan daukaguna eta horretarako funtsezkoa entzutea eta ezinbesteko aizango litzateke izatea lekuak entzuteko eta adenbora. A mi me parece fundamental la formación del profesorado. Las personas que estemos educando, tengamos esa formación para llegar a la clase siendo unas personas que nos demos cuenta de que la sociedad entera nos está imponiendo unos roles, unos estereotipos sexuales en los que estamos todas las personas implicadas. Quiero decir que yo misma sin darme cuenta muchas veces defiendo cosas que son sexistas. Entonces, eso nos cuesta mucho reconocerlo. Entonces, el tener eso, las gafas moradas puestas, pues para decir, bueno, yo tengo que ir en esa clave, ¿no? Y eso hay que ser todo el rato como muy consciente, ¿eh? Porque lo que nos imponen es, ¿no? Nos han impuesto durante, bueno, pues toda una historia que tenemos detrás, pues tenemos que hacerlo consciente y tenemos que ir a la clase, pues de otra manera, ¿no? Pues a mi me parece muy importante habilitar espacios de participación. O sea, espacios para que la chavalería, tanto las chicas como los chicos, tengan, pues es un espacio, un grupo donde formarse, revisar sus propias, bueno, y el profesor también, ¿no? Pues nuestras propias prácticas, todo el background, ¿no? Que tenemos detrás, que hemos heredado, revisarlo, contrastarlo con otras personas. Creo que también en estos espacios de participación es muy importante que sean planteados también desde el humor, un poco, ¿no? De quitarle un poco ese estigma que tiene la coeducación, ¿no? De culpabilidad para los hombres, de que es, en ese sentido, un cruce, ¿no? De reproches entre hombres y mujeres, pues romper con esas dinámicas y que todos lo abordemos desde la clave del crecimiento personal. Sin, ¿no? Sin un poco culpabilizar a los demás ni a todos esos clichés que traemos de atrás. Crecer juntos desde la alegría, desde el compartir. Eso me parece muy importante. Con las familias también, me parece que es otra clave muy importante. Más difícil es el reto, pero también habilitar esos espacios donde también, como personas educadoras, puedan revisar. Que han heredado, que están proyectando sobre esos hijos e hijas y ver como entre todos ahí podemos colaborar para romper y para reconstruir juntas. Tzaia da bat aukeratzea, baina aukeratzeko tan, ni que esango nuke alianzak oso garrantzitsuak direla. Alianzak familiarekin, alianza eskuntza elkartearekin, alianzak susendaritzarekin, klaustroarekin oso garrantzitsua. Bueno, baita ere formakuntzalan egiten duten beste hainbate dazparrurekin, eskuntza esformala, eskuntza esformala, para eskolar, alianzak oso garrantzitsuaak dira, eskidetzalan egiteko. Gauza importante enertiko bat da tutoretza plana izatea. Haur eskuntzatik debe atxerarte, sistematita esatu eta izatea astero, zer landu behar dugun, zer arde bideratu behar dugun, autoestimaren inguroan, bueno, arlo guztietan. Ba, uste dut, pasientzia ukitea nahiko garrantzitsua dela, ba, eskentzinean, kai nahiko batzudankora pilatzua izaten dalako, eta denbora askoeran maten da huelako, ez? Denbora, zer arro duan, jente askorekin lan egin behar dugulako, eta jete askorentzako lan egin behar dugulako, pasientziak eta humoreak, ba, beti laguntzen daulan horretan. Ba, eskidetzalan txeko hainbat gako daude, baina, bueno, bat aukeratu beharko banu, ba, gian formakuntza izango zan, formakuntza eskuntzako elkarte guztiari, hainplikatuta da duzen a gente guztiek, ba, iritzi jaso bat eta apropiarete ukiteko, ba, esinbesteko adalako, baten gabean, ba, formakuntzan egote. Opa Gzeko hori zuten, bainoa, iz Vivizunak, baina gaten gabean gure gaina beznortzeko horiak, ditu zeen gabean gabean zuten baina izan bat, baina baina gureko hori zuen gabean gabean, izan da, isterar ber gabean zuten mekin zuten. Gracias por ver el video.